Bueno, señores, la novela que tengo en este momento en mis manos se llama Vikinga Bonsai. Su autora es Ana Ojeda, que está con nosotros. Y yo no sé si me equivoco, pero yo creo que es la primera novela escrita en lenguaje inclusivo que yo haya visto, por lo menos. Que hayamos visto, sí. Puede haber alguna que se nos escape. Porque acá vino el año pasado Federico Janmer con una novela, pero en realidad no era lenguaje inclusivo. Estaba todo en femenino. Porque él dijo, eso sería subversivo, directamente vamos a cambiar el ángulo y ahora el género femenino, no me acuerdo qué editorial era, el género femenino que abarca hombres y mujeres. Él dice, eso realmente es revolucionario, sí, lo sería. Pero bueno, no es tu caso. Esta es, está escrita en lenguaje inclusivo. Sí, sí, contiene lenguaje inclusivo adentro, además de muchas otras cosas. Hashtags. Sí, hashtags. Tampoco yo lo había visto. Palabras de otros idiomas. Palabras de otros idiomas, no sé. Oralidades, sí. De todo tipo. Sí. Bueno, conta un poquito. Ves tu primera novela, ¿tenés cuatro o cinco? Tengo cuatro o cinco, sí, ni me acuerdo cuántas. Es mi octavo libro publicado. Bueno, yo acá tengo la lista. Octavo libro publicado. Sí. Yo sé que te costó mucho publicar este libro. Bueno, siempre cuesta publicar, ¿no? Pero en estos casos más. Es distinta a todo esta novela, ¿eh? Es distinta a todo. Sí, sí. Sí, digamos, no sé si me costó más publicarla o tuve que encontrar a la editora justa, ¿no? La verdad es que estoy muy agradecida con Leonora Diamen, que es la editora de Eterna Cadencia, que fue, bueno, quien estuvo del otro lado de ese puente, ¿no? Bueno, ella está abierta para escuchar nuevos lenguajes y demás, ¿no es cierto? Sí. Hay otros editores que pueden... ¿Vos misma sos editora? Sí. De no ficción, sí. De no ficción. Sí. Ahora en un grupo grande. Pero antes tenías una editorial, el octavo loco se llama, que a mí siempre me ha llamado la atención por los siete locos. Sí, sí, sí. No está más en la editorial. No, no, nos agarró Macrisis. Macrisis y se terminó la editorial. Sí. Es una de las que cerró. Ya teníamos igual 13 años largos encima y un desgaste importante. ¿Por qué desgaste? Y porque, bueno, yo tengo un trabajo de oficina, digamos, de día, que me consume la mayor parte de mis horas. Además quería escribir y, digamos, tener una familia. Y además el proyecto. Correcto. Entonces eran como demasiadas ventanas. Habíamos arrancado en 2005, que fue un momento muy fructífero para los pequeños sellos. Fue cuando muchos de los sellos que hoy en día ya se están instalando y se están profesionalizando, estaban empezando. Era un momento muy lindo para arrancar y queríamos poner a circular de nuevo autores argentinos que nos encontraban de la década del 20 y de ahí empezamos a sacar otras cosas. Y, bueno, la verdad es que el entusiasmo retroalimenta mucho. Pero también nos encontrábamos con limitaciones de tiempo, de conocimientos, de partes de la cadena editorial que no quería hacer. Por ejemplo, vender. Claro, por ejemplo, esos detalles. Claro. Entonces, bueno, lo fuimos sostuviendo como pudimos hasta que en un momento ya realmente yo me sentía muy, casi solamente angustiada, ¿no? Por todos estos temas, problemáticas. Te vas tomando la angustia y todo lo demás queda de lado. Claro. Entonces ahí como que me sinceré y dije, bueno, ya va. Es una etapa hermosa, pero que creo que tiene que llegar a su fin. En un momento tuve unos meses como de debate interno, de bueno, y si no, si vuelvo con menos libros. Y después la dejé ir y la verdad es que ahora estoy muy en paz con esa decisión. Y tenés más tiempo para tu propia escritura también. Claro, y tengo más tiempo y ya me enfoco más en todo lo que es mi escritura. Bueno, yo te leí por algún lado que vos dijiste, yo podría escribir de otra manera, pero me aburro si escribo de esa manera. Algo así dijiste, ¿no? Sí, sí. O sea, para vos la literatura es experimentación, es riesgo. Sí, sí, es riesgo con el lenguaje, ¿no? No sé si riesgo, es como jugar con el lenguaje, ¿no? Pasan cosas, porque uno diría cuál es el argumento. Por ejemplo, en las primeras páginas la protagonista se muere. Sí. Entonces vos decís, esto sí que no me lo esperaba. Claro. Y te pasó escribiéndolo que se murió. Sí, se me murió. Se te murió. Y ahora cómo sigo, claro. Sí, sí, estaba ahí, porque la historia cuenta una, bueno, vikinga que se va el marido, maridito, se va a la selva. A la selva paraguaya. Claro. En lugar de decir, bueno, me lo voy a tomar tranquila porque tengo más trabajo, porque me voy a tener que encargar de mi hijo sola, lo primero que se le ocurre es convocar a todas sus amigas a la casa para hacer una cena. Y en el transcurso de esa cena ocurre que se muere. De pronto. Y entonces queda Pequeña Montaña, que es su hijo, a la buena de Dios, porque no tiene a nadie alrededor que se pueda ocupar de él, porque el padre está incomunicado por una semana. Y entonces lo que cuenta la novela es, bueno, qué hacen todas esas amigas que se encuentran con esa situación para aguantar esa semana en esa casa, de manera que vuelva el padre y puedan entregar ese nene, ¿no? Así es, sí, bueno, y pasan 800 situaciones desopilantes. Pero el tema principal acá no es eso, sino el lenguaje, ¿no es cierto? Y cómo está escrita, más que lo que se cuenta, me parece a mí. Sí, sí, sí. ¿Cómo eran tus novelas anteriores? ¿Iban en esta dirección? Por ahí no habían llegado todavía, pero iban por este camino. Tengo un par que eran mucho más tranquilas y, digamos, tradicionales, convencionales, con un lenguaje mucho más convencional. Y una estructura siempre como de rompecabezas, ¿no? Que es algo que evidentemente noto que me interesa, porque lo vuelvo a hacer todo el tiempo. Y después, a partir de Mosca Blanca, Mosca Muerta, que es una novela que saqué en 2017 con Bajo la Luna, que es la historia de una señora de la cuarta edad que odia al mundo, ahí como que me empecé a liberar de las pautas, digamos, más tradicionales del lenguaje. Hay que poder, hay que poder hacerlo. Claro, es un desafío hacer un libro así. Sí. Y tuvo muy buena repercusión. Yo me interesó acercarme, leerlo, porque me llegaban comentarios por distintos lugares. Sí, sí, la verdad que eso a mí me sorprendió. Bueno, felicitaciones entonces. Pero estoy muy contenta. Y por supuesto. Bueno, y seguiremos por ahí. ¿A dónde conducirá todo esto? Ya se verá. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, un gusto. Señores, nos despedimos. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao. 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 Gracias.